¡Suscríbete al canal! 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 campaña, yo me he pasado, bueno, me pasé de hecho el primero que me pasé fue el Mone Warfare 2, después me pasé Mone Warfare 1 y ahora, pues estoy de Mone Warfare 3 pero muy interesante la historia, eh yo creo que la mejor campaña de los Mone Warfare, bueno, de hecho la que más me gustó a mí fue la del Mone Warfare 3 fue la coña, no, 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 Dios, que 3 si digo, la del 2, perdón de hecho es que me encantó eh, lástima que me dejaron el juego y si fuese mío, eh, no sé a lo mejor que me lo compro, de hecho ahora está baratillo es que me encantó ese juego me llegó, eh y el Black Ops que me gustaría comprar uno por el modo zombies y bueno, ahora que estamos así, bueno, que estamos hablando de todo el tema este, de cuál es mejor, no eh, yo creo que de todos los juegos que han hecho de los Mone Warfare bueno, los Call of Duty en general yo creo que el peor ha sido este, eh eh, es decir es mejor que el Mone Warfare 2 que el Black Ops y tal eso no se puede decir que no pero, eh, es que este es el que menos cambio da, eh es decir, no si has visto el Mone Warfare 1 es que has visto todo ya siendo que en Mone Warfare 2 hay cambios nuevos como de las oleadas, etc bueno, vamos a escuchar esto menos interesantes pero siempre hay cosas nuevas siendo que bueno, lo más nuevo de este sería el modo supervivencia, ¿no? y de hecho, tampoco es para tanto eh, yo lo veo bastante aburrido no sé yo al principio muy interesante y tal haber estado donde aguantan, ¿no? pero no sé, es que luego te cancha bastante rápido y va bueno, no tienes que aportar el chino, eh tampoco todo me pilla nuevo, eh no, no sé ni por dónde tiene ni nada eh, bueno, pues estoy diciendo es decir, yo creo que el que más novedoso fue fue el Black Hawk Tech que es el que más cosas tenía y en el Mone Warfare 2 las operaciones especiales eran muy divertidas, eh y a mí yo podía estar jugando fin a la tarde misiones especiales que, vamos, que yo me lo he pasado a Chachi y luego es que en este me canso hasta de jugar al modo multijugador eh porque es que ya ya lo hice muy listo de Mone Warfare 2 y Black Hawk bueno, claro, todo lo que he jugado pero, es decir si no has jugado ninguno de esos anteriores te compras este vamos, te vas a pasar como un enano por eso decir, ¿no? muy divertido, sí pero ese que menos cambia era el menos novedoso es que me dispara, tío tío aquí está Dios, puto puto blanco una bonita frase de Albert que no sé con qué armas se me disparan a la Tierra Mundial pero en la Tierra Mundial lo tenemos con palos y tierra bueno, de hecho es verdad si llega a una Tierra Mundial seguro que es tan discutida dios dios joder tío se encate no tienes como aquí un conguito dos conguito tres conguitos cuarto conguito quinto Me cago en la puta He parido los putos moros Estos dineros Y si es que, si es que, ¿cómo puede cortar tu mierda, macho? Si es que no se queja meterte en el hambre, tío, si es que Es que te comida para todo Alguien Por pocos partos que tiene se lo gastan al más Y mira, si le va Es que si no vamos a usarlas Que ahí corriendo y dispara el aire A ver, yo de cabeza turco ya no voy A ver, me disparan En un modo ni A ver 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 ¡Vamos!